Saludos, Auditorio de Enfoque Noticias. Para este sábado la tormenta tropical Javier se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California, provocando lluvias fuertes en esta región. La combinación de este fenómeno con el monzón mexicano van a generar precipitaciones muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Tiempo lluvioso también en Guerrero, Chiapas y Tabasco, así como en Oaxaca, Veracruz y Puebla. Se mantiene el calor. Tijuana alcanzará 35 grados, 42 en Mexicali. Piuvia en Monterrey, aunque tendrá 31 grados. En el sur del país, Acapulco 30 grados, Huatulco 28. Hacia el centro, Querétaro 26. Hidalgo con precipitación con máxima de 17 grados. 29 en Guadalajara, Morelia 27, mientras que la Ciudad de México espera 21 grados con tiempo lluvioso. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.